Música Soy el tío que está tanto, tanto sirvió a la vez, que no envidió no ser Dios. Soy el que no busca currero, que no me queda tiempo y el que no puedo estar todo. En el ensayo entrenamiento vivía el pavo, vive el señor de los anillos. Y lo subo a las redes, pa' que no me diga nadie a ese sitio, tú no has ido. Soy el que se van a saltar, aunque no saquen ni un paso, pueden ver con el costal. Cuando yo voy a mi nación, me maquillo pa' la foto y eso no puede faltar. Un día me dijo que no me acorta, aguanta en la cama y le diré sin motivo. Y acorta la relación, que no tengo tanto tiempo para compartir contigo. ¿Y qué le voy a hacer si el costalero me gusta más? ¿Y en tu caso qué te gusta cuando empieza a mear? El día que como chica la tengo que subir la Facebook, luego aquí en el Instagram. Pero cuando como yo me quede el resto la semana y su señor no me ignoran. Soy el que lleva la cuenta de los días que van quedando en el año pa' quedar. La feria, las romerías, haciendo mitos, derramo, navidad y el carnaval. Los de piezo ya me han dicho cuando estamos me besando y está un poco en un playo. Juan por Dios no llame más, que no he visto en toda mi vida un muchacho más cancillo. Juan por Dios no llame más, que no he visto en toda mi vida un muchacho más cancillo. Por eso estás sin votar, no lo he visto en toda mi vida un muchacho más cancillo. Ahora te voy a cantar, como hago pa' bañarte y como paso el año entero. Te presento, yo soy Juan, pero todo el mundo me llaman. Juan y Juan y yo soy judeo, soy Juan y yo soy judeo. Juan y Juan y yo soy judeo. Juan y yo soy judeo. ¡Pero cómo está de barbolejo de postureo! ¡Ahí va, por culo, ahí va! Poco alcalde veo yo aquí para posturear. Estábamos hace un lado impaciente porque estábamos diciendo, tío, no sé, no sé si a esta gente le gustará nuestro decorado que traemos este año, pero no le gustará nada. ¡Está chublo, está chublo! ¡Está curradísimo, eh! El negro es este pedacontrol, es una cosa. Pon las negras, pon las negras. Vienen malos tiempos. ¡Ah, qué guapa! Lo que pasa es que veo yo el decorado un poquito oscuro. ¡Coquillo! ¡Como la vida! ¡Tiene más luz! ¡Vamos con la alegría de los cheligotas! ¡Aborillo! ¿Aquí ya por esto, eh? Esos cuartos, descarganos. ¡Con vueltos, pues, están cuidados! ¡Hay otros más cuidados! ¡Ves! ¡Soy yo, soy yo! Es que pucharad a estos aquí… ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ven, ya! ¡Vamos! 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 No han pasado tantos años de los tiempos de mi escuela Narapitón y Choburo, la magia de aquellos años ochenta Cuarenta niños por aula, golpe con una pareda Caminados de rodillas en la esquina con hablar En mi clase a mi cabeza, el chino y el oreo Vamos un poco en la ala, que parece un adiós El mofeta se veía y el olor era portada Y el chepao era clavaba, corobao de Notre-Dame El más moreno, día a día había Que se era el negro y como negro se trataba Era clavo que morría La maricona, el empolió Hace más de treinta años, pero el público sigue vivo Y no se pone solución Sin saber cuánto sufren los chavales En los centros escolares Bantalla de terriotipo en mi casa Es un ritmo que todos Todos somos iguales Todos somos iguales ¡Vamos! Gracias, otra vez. Ahora viene canción alegre, ¿eh? Si ven que los chavales beben mucha agua a entenderlo, que haría salir un ratito. No, que yo no sé, con el postulio que tenemos, no hemos cogido ni una entrada para Anduja Flamenca, ¿vale? Aquí estamos, ¿eh? Que haríamos estar aquí. ¡Bien! 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 Hombre, ya hay mejores piernas aquí, pero bueno. ¿Cómo que es mejor? Hombre, no sé. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Ahí no lo hemos visto todavía, no puedo hacer nada. Fausten, burlo, se ha sido un poco... Un poquito, ¿eh? Hombre, el otro burlo, ¿no? Está lleno de pelo. Venga, loquito. Buenas, señores. No, 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 no. Venga, el último burlo. Vamos, Juanillo. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no LIKE! ¡SiBrunime! ¡Sí! ¡Suscríbete! He tomado la pastilla. He tomado la pastilla, sorprendí a mi Antonio. Esto no lo podemos hacer a diario. Fíjate cómo se ha puesto, parece un tanque. Con el cañón mirando pa' un campanario. Se me está poniendo rarita y tengo la pena. Que parece en platín de pobre, pero en color morado. Súper malo, pero en mi pa' urgencia con mi familia. Y en la prueba salió con aquella puta pastilla. Me la ponen por el rock y en a una para en la babadilla. La foto de la piscina, con las piernas y envenidas. Y en el máximo costurero esa foto es, la que va a pesar se derrite. Yo se la vi todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. La mujer que va a hacerse. La muerte va a ser la última ecografía El niño está situado en una postura Nunca he visto a pesar de mis años de experiencia Ninguna cosa igual vaya hacia la hora De pieza de rodillas y las parmas juntas Es como si se fuera a poner a besar El doctor le contó a los padres toda su tesis Y el papá le dio asombrado con cara y pésil Cada vez que empiezan ante los niños a dar la catequesis La foto de la piscina con la pierna se encendida El máximo postulero es la foto de la que más veces se repite Yo se la pico a todo el mundo A todo el mundo A todo el mundo que va a enseñar ¡Vamos al niño! ¡Vamos! 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 ¡Dos padres, súbete a el calcetín negro! ¡Vamos! ¡Va a juego con el forillo! ¡Qué vista ha ido, bonita! Gracias, compadre, hijo. ¿Cuánto te quieren de a ti, madre mía? ¡Ay, policía! ¡Ay, policía! Si viene, estamos con colada, le costaba 501 al mar. Y va a desempañar. ¡Agua! ¡Vamos! 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 Ahora, yo te voy a contar, nos vamos todo el año, solo pa' postrear. Ahora, yo te voy a contar, que el posturero vuelve a ir a por la Navidad. Hay que hacerse la foco, en el amor más grande y con más luces de todo. Después, tienes que ir a comprar, la fe bajo un puertito, que el Soebel no va a pagar. Ahora, yo te voy a contar, que el posturero vuelve a ir a por la Navidad. Yo puedo, jamás sin resistir, juntarle a todo el mundo, que el grande amigo es visible. Serán, no, el mejor sitio el niño, que luego tu puñado nos va a dar a ver. ¡Viva! ¡Viva! Ahora, yo te voy a contar, que el posturero vuelve a ir a por la Navidad. Se deja ver... ¡Sala-la-la-la-la-la! ¡Viva! 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 Sí, Paco, Paco, tú, desde el pueblo. Vente y huele un poquito, aunque tú te hagas loquito, te encanta y lo sabes. ¡Vamos! Algo imprescindible para vos rodear, con la cosita que usamos en la historia americana. No te hagas el conflicto y así descubrirás cómo ha usado mucha piedad que ahora se le ha contado. Cuando sale a cenar y a la comida le hace un vídeo. ¡Esto está rico! ¡Esto está rico! Cuando besas bajo un surfi con tu novia, con las manos y conmigo. Mi persona más bonita, tiene la cara bonita. ¡Adiós! La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbacoa. ¡Esto está rico! La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa, la barbacoa. ¡Esto está rico! ¡Esto está rico! El hombre está rico. ¡Esto está ya lo que ha venido! ¡Esto está rico! ¡Esto está rico! y recuérdalo de ayer en la vida. ¡Agua arriba! ¡Asá ya está! ¡Agua arriba! Y en la despedida toda un postulero de comparsa y alza marcándolo el tono la guitarra al compás del platillazo con el bombo y por la cara y en la placera rubiendo apoyándolo segunda los tenores con lo alto y a la voz de segunda ¡Ay, cangabal! No sé lo que te pasa de cuando yo te dejo a mi venida ¡Ay, cangabal! 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 Muchas gracias. Sí, señor, Chirigotón gordo. Nos lo hemos pasado pipa. Pipa. Vaya peinado, chulo. Y el calor que pega esto, tío. Mamma mía. Bueno, sí, algo de eso sé. ¿Cómo lo habéis pasado aquí en Marmolejo? Bien, bien, genial, como siempre, vamos. Yo espero que os haya gustado. Aparte de la gilipollas del decorado, lo demás espero que sí, ¿no? ¿Ha estado bien o qué? Bueno, bueno. Muchas gracias. Tengo que decir que han pasado la fina de Vía del Río y la verdad es que me tienen asustadito, ¿eh? No hago más que darle vuelta a la cabeza porque como contrarresto yo, ¿eh? ¿Cómo peleo yo con esta gente? Dios mío, de mi alma. Pero creo que lo voy a tener complicado, yo te lo digo. Sí, sí, no. Eh, pero si el primero que lo sabe soy yo. Yo voy a hacer todo lo que... Yo voy a... Yo voy a... No, bueno, entonces... Entonces puede ser que pierdan. Como tú, Pérez. Pues nada, que nos lo hemos pasado pipa y hago entrega aquí de... El diploma. Bien merecido, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero aquí ya no estamos. No hay un hijo. No, se hagan una botina, joven. Ay. Para el Instagram. Muchas gracias. 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 No, pues todavía no me he seguido. Ahora pasa en el canal. Ya, pues esto ya. Ahí ya. Bueno, pues ya se ha abierto esto. Ahora toca comparsa, ahora toca comparsa. La comparsa La Mosca, que nació del grupo rociero Boza del Guadalquivir, que pertenecían varios componentes de la comparsa, allá por el año 94, 95, ya ha llovido. Dicho grupo, además era un grupo de amigos que tenían bastantes ganas de hacer algo diferente a lo que había en el Carpio, que era sobre todo Murgas y Chirigota. Y se propusieron hacer la comparsa, modalidad de la que fueron precursores en el Carpio. Al concurso de agrupaciones de Córdoba han acudido desde el año 2014 hasta el 2019. En los tipos que hemos tenido han sido 25 y este 26. Total, nada. Así como a diversos concursos y programas de toda la geografía. Han tenido la suerte de poder contar con algunos autores de renombre. El año pasado celebraron su 25 aniversario y fueron Los Faroleros. Este año se presentan como La Impresión. Será un periódico de la década de los años 30, en el que habrá periodistas, impresores, repartidores, redactores, en fin, todo lo que hay en un periódico. Lo más importante para ellos es ser de vuestro agrado y han querido sacar a vuestro y a casi su pueblo marmolejo un paso doble para dar una pequeña muestra de lo nuestro, que no es nada al lado de lo que habéis dado vosotros. Gracias por acordarse de esta comparsa un año más. Autor de las letras, Francisco Javier López Lara. Autor de la música, Fernando Abad Cebrián. Dirección, Miguel David Herrera Lara y Miguel Ángel López Lara. Nuestro principal componente sois vosotros, nuestro público y nuestra mejor recompensa, vuestros aplausos, así que fuerte el aplauso para esta comparsa del Carpio, La Impresión. Gracias. La noticia buena es una alegría que está desesperando, una noticia buena es una sonrisa que estoy publicando, es una melodía que a los corazones les alegra el día, te quiero escribir, tú te quiero. La canta la encuesta, venga todo el mundo a la cabecera, trae una noticia, mira, que está la impresión para escribir la vida, dice vos el pasaje porque es importante para que resalte. y necesito que empiece ya con la edición que luego vamos tarde y ya sabes que la tarde no hay que entrevistar ni hablar otro diario, aunque este sea de fuera. que jamás será profeta, por mucho que hagas tú, aquí en mi tierra. con la marcha, con las máquinas en marcha, no podemos perder tiempo, que haya alguna aprovechado, que nos ponga y eso es cierto, periodista de boquilla, sin permiso escribe cuento en alguna red social. Venga ya, échale un vistazo a esto que yo creo que está correcto, puedes ya publicar. Venga ya, échale un vistazo a esto que yo creo que está correcto, que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Sólo quiero cuando veas esta impresión, impresionarte, eh,igálate, impresionarte, eh,igálate... ¡Presionarte! Para todos los jubilados y en especial para esos jubilados que luchan por sus derechos, básicamente. Para ellos, con mucho beneficio. ¡Presionarte! ¡Presionarte! ¡Vergüenza, me da vergüenza! ¡Vergüenza, me da vergüenza! ¡De ver a los jubilados! ¡Luchando toda la vida! ¡Y ahora ha tirado por lo que han cotizado! ¡Porque me da vergüenza! ¡Ay! ¡Me lo tomo a una! ¡De manifestaciones! ¡Porque sus pensiones se han una basura! ¡Mientras tanto los demás vamos pasando! ¡Y salimos a la calle para hacer un boteñón! ¡Y en Europa, Madrid se van andando! ¡Con más de setenta años para luchar con su pensión! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar con los jóvenes! ¡Porque está claro que en España un político te engaña cuando quiere que lo pone! Y se le escucha gritar en el Congreso aunque llueva a protestar De Andalucía, el Paimato, de Aragón, de Extremadura o de cualquier comunidad La impresión traerá de atrás Que me quito todos los sombreros que yo tenía Cuando diro a esos abuelos con que decía Auchean a los minitos con la verdad Si a nosotros no va a estar, que nos roden sin parar Y nos callamos y nos volvemos a votar Este paso de orden que viene ahora No voy a decir nada Simplemente escucharlo y va por vosotros y por la de corazón Por el pueblo de la ropa Aplausos Aplausos Ya más Música A pakarillo, vamos Aplausos Ya pasaron varios años, me han vuelto cuando vivimos, quedamos maravillados, lo que sentimos, por lo que recibimos. Es parte de este pueblo, es parte de nuestra, parte de esta comparsa, que canta, le canta, su pequeña muestra. Grande aplauso que nos diste en aquel día, se agradece eternamente y se quedó en el corazón. Es parte de la vida, de la boca, de aquí la gente repaciente, mientras que hay algo de vos. ¿Qué decir, y qué decir de esa belleza, de las mujeres de esta tierra, la mamá pasó la dueña, regalzando su canteza. ¡Qué bonito es pasear, por esas calles, por su plaza, el carnaval, este teatro que es nuestro segundo hogar, que nos sentimos como en casa al cantar, la impresión para cantar. Mi segunda tierra querida, que es el pelo, que refleja el sentir nuestro por nuestro pueblo, como locos todos los años por repetir, que hubo un antes y un después, de venir la boca aquí, árboles hechos, gracias por hasta oír. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Hay que estar pendiente, que no nos delicie. Hay que estar pendiente al enseño a los dientes. Ya que se ponga con las dos génia que te ponga suObvidor pensando por�ن Cuando en septiembre empezamos a ensayar, la verdad es que son muchos, muchos, muchos días y cada día es más tarde para llegar, pero ahora yo te quiero decir que yo te haré el diario más bonito, publicaré la impresión que hay en tu piel. Haré ríos de tinta en la carta que te debo, y letras de lo que te querré. Yo te haré el diario más bonito, publicaré la impresión que hay en tu piel. Haré ríos de tinta en la carta que te debo, y letras de lo que te querré. Haré ríos de tinta en la carta que te debo, y letras de lo que te debo. Haré ríos de tinta en la carta que te debo, y letras de lo que te debo, y letras de lo que te debo, y letras de lo que te debo. Haré ríos de tinta en la carta que te debo, y letras de lo que te debo, y letras de lo que te debo. Haré ríos de tinta en la carta que te debo, y letras de lo que te debo, y letras de lo que te debo. Haré ríos de tinta en la carta que te debo, y letras de lo que te debo, y letras de lo que te debo, y letras de lo que te debo. Haré ríos de tinta en la carta que te debo. Armando de tinta en la carta que te debo. Salva de tinta en elペ Table Revue. Pingé y tinta ya. Compas y anotizar möj Plástico. Hall still ese día. La edición de esta cabana, todo escrito y difundido, y hasta el nuevo espectro vestido. Tendremos la tirada, los curiosos son bastantes, y manden en todas partes. Aunque alguno quería, que este año cerrara, y no publicara ninguna noticia ya nada. Ya, laica, 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 laica. Sí, me salió del corazón todo lo que he escrito aquí Mi periódico y mis letras Creer que no se puede vivir por la vida en carnaval Siempre con una careta Yo no quiero decir adiós, que quiero seguir aquí A contarte más noticias, a contarte otra primicia Yo, mientras tengo algo de voz, mientras hago una canción Pa' decir que me quiero Y siempre te veo así, disfrutando de escribir Que sea o sea sincero Ya un día dejo de cantarte que mi venta se ha pagado Y ya está todo publicado Y ya está todo publicado Y ya está todo publicado ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! La, 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 la. Me salió del corazón todo lo que es mi padre, que era mi bolleta. Que, que lo se puede vivir con la vida en carnaval, siempre con una careta. No, no quiero decir adiós, te quiero seguir aquí A contarte más noticias, a contarte la primicia No, mientras te clare lo de vos, mientras salgo una canción Pa' decirte que te quiero Y siempre que te ve así, disfrutando mi escribir Deseo le sea sincero Si algún día dejo de cantarte que mi imprenta se ha parado Y ya está todo publicado 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 Un diplomazo Pedazo de comparsa del Carpio, sí señor Hoy tú el que sale canta mejor que yo Esto es, vamos, vamos Pedazo de presentador, señores Pedazo de presentador, año tras año Un aplauso para él Es para los Es para los que he quedado, para presentar a los buenos ¿Qué, Miguel? Un año más, tío Un año más, de gran categoría siempre Cantar aquí en este pueblo Y teníamos la La espinita clavada de que nunca le habíamos Dedicado nada al pueblo y este año De verdad lo hemos hecho con mucho cariño, mucho corazón El paso doble que le hemos dedicado Claro que se lo merecen Bueno, tenemos que contaros que ha ganado Lutica 4-0 en Lopera Ahora sí es verdad Me he enterado yo Miguel, ¿este año qué? ¿Qué da el año? Este año hemos estado más tranquilitos El año pasado fue una pasada con el Falla En la Militoria Este año hemos estado más tranquilos Solamente cantamos en el Tenemos algunos contratos en diferentes sitios Vamos a Arjonilla Vamos a A Benamejí Vamos a algunos pueblos Pero no De concurso solamente en nuestro pueblo En el Carpio Este año más tranquilito, ¿verdad? Sí, mucho más Más tranquilito, sí Es que la carretera cansa mucho La carretera cansa mucho, sí Te pega un año detrás Y ya no está uno con 15 años Ya, hombre Con 25 que tengo Pues la verdad que Me cuesta más trabajillo Me gustaría darle el diploma Y el dinero Pero Anteriormente Pues me lo tendrían que haber dado a mí Y no me lo ha dado nadie Así que me imagino que eso Para otro ya lo vais perdido, tío No pasa nada, ¿eh? Sí, no pasa nada Ahora, ahora Ahora os lo dan seguro Ahora os lo dan seguro Fuerte el aplauso para Miguel Y para esta comparsa Vamos a ver Adentro lo que hay Que ahora viene el plato fuerte, ¿eh? Ahora viene la gente de marmoleo ahí a tope, ¿eh? Ahora vaya que se note Bueno, vamos a ver Vamos a ver Y la vamos a terminar lo grande, ya os lo digo Yo Sin que vengan los papeles Tengo que decir Que el año pasado Los vi Y me quedé girado Cuando terminaron Lo primero que les dije Digo Menos más que este año No voy a concursar mi pueblo Y yo Si no Me dan también como los dandúas No sé Si lo bonito es saber uno Su sitio cual es No hay que engañarse, hombre Y esto es lo bonito Que uno año gana uno Otro año gana uno En los concursos Al final Si aquí al carnaval Lo que hay que saber Venir, disfrutar Reírse con todo Y pasarlo bien Pues la Chirigota de Marmolejos 2020 Son un grupo compuesto por 14 chirigoteros Teniendo una amplia experiencia en la modalidad Estos culipardos llevan nueve años consecutivos Ofreciendo e interpretando sus letrillas Por diferentes rincones de la comarca Este año han decidido Abrir más el abanico Lo ponen entre comillas Así como diciendo Y han participado en varios concursos El Carpio teniendo un quinto puesto La Carolina cuarto puesto El viernes 14 estuvieron en Torre Don Jimeno Y ayer sábado en el concurso de la capital jiennense Esperando de estos dos últimos la clasificación Aunque para ellos el mayor premio Es la aceptación que está teniendo la Chirigota En todos los concursos Destacar que el pasado Claro que sí, vale Destacar que el pasado carnaval 2019 Se hicieron con el tercer premio Del concurso de Jaén Solo esperan que paséis un rato agradable Que es el único objetivo que persiguen Autor de letra y música Francisco Javier Mateo Marquez El bola de Marbella Que yo tengo que decir Y yo Hombre, otra cosa no Pero carnaval de muy chico Y por lo que he escuchado Cuando lo escucha a ellos Porque yo lo sigo Este hombre es una máquina Es que es una máquina Muy, muy bueno Y ellos Lo interpretan Lo que este hombre quiere Genial Dirección Álvaro Martín Barragán Y Adriano Gómez Así que fuerte el aplauso Para una Chirigota Con mucha pluma ¡Aplausos! 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 En primer lugar, una bebé que no tiene de tierra ni de turquicana, la que se pasa todo por el depudo, con todos ustedes, con el hombre cantudo. Entra una melena, muy guapa y simpática, con un cuerpo de infarto, con todos ustedes, Concha Velasco. A esta nación, la bebé que amanza la fiera, la que arde más que la circunstan sombra de Grey, ¡Bárbara Rey! Entra pisando fuerte, una rubia con unas piernas sin igual, con todos ustedes, la diosa Norma Tubal. Por último, la protagonista de esta historia. Con un maricote que el chicoque, la auténtica Lina Moria, más conocida, ¡Coborando un gano de Dolores! ¡Gracias! ¡Gracias! No voy a presionar, no voy a cantarte, otro año más. Calarles sin perder, bailarines también, otro año y otra excusa más. Se me ocurrió esta vez, traerles a jade, este pedazo musical. Calarles sin perder, bailarines también, otro año y otra excusa más. Calarles sin perder, bailarines también, otro año y otra excusa más. Y darnos la bienvenida a este gran musical sinigotero. Procúrenos estantear para no temerse el mayor espectáculo del mundo entero. Calarles sin perder, bailarines también, otro año más. Sepan que los premios para mí es tu sonrisa, gracias de verdad. Gracias por venir, solamente puedo decir. Gracias por venir. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Otro mes hay, voy a quitar puesto la pim pam pum, con el cuerpazo que tengo. Pim pam pum. Eso te pasa por tener la voz sola. Lo que tengo también es una carita. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos los miran y sus distintas aplicaciones El ronco y el otro día va a poder controlarla A mi vecina con chía, madre mía, qué buena está Se sale a tomar el sol con su canquita en la piscina El dron pilló un calentón y chorreó hasta la batería Hay plumas pa' escribir, plumas para volar La pluma de mi autor con su música celestial La pluma es una palabra con tiquito significado Pero va a plumar, pero va a plumar La pluma que tiene mi puñado Hace ya unos años Hace ya unos años Hace ya unos años Todo nuestro cuerpo Era más currado Era más esbelto Sin tanto adelanto Sin operaciones Te lo voy a demostrar No te lo voy a decir ¿Qué? ¡Toma, japonés! ¡Toma, japonés! Anda y que te ongoles con la perra de tu Ahora con la pelé Vamos, feliz, rodeada Nos parecen panas Con silicona están rellenadas De pláticos con sus labios De pláticos los contos De pláticos las nalgas Y hasta lo que rima con los bronios Usan todas a mi España y en su cama empatarrada Que cuando eso se calienta le vuelven patoma quemada Hay truma para adquirir, truma es para volar La truma de ella fue con su música celestial La truma es una palabra con un poquito significado Pero pa' pluma, pero pa' pluma La pluma que tiene mi cuñado ¡Aplausos! 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 ¡Está buenorra! ¡Aplausos! Nosotros no Los galanes Los galanes y los galanes son guapos ¡Está pa' tomerte, Javi! ¡Ella lista! ¡Ella lista, ella! ¡Ella lista! ¡Vení! ¡La puma arrasa la quiero que me acabe! ¡Qué guapo es la tía! ¡Que te como esta cara! ¡Ya grito, ríeme! ¡No, que me conoces! ¡Ya grito, ríeme! ¡Ya grito! ¡Ya grito, ríeme! ¡Ella tiene chiquilla que te llamas! ¡No, no, no! ¡Ya grito, ríeme! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya grito, ríeme! ¡Vamos allá! ¡No, no, no, no! Paraguana que te da un dolor Siempre pasa lo mismo, guarda Paraguana que te da un dolor Uno te puede comer, que cebollo guarda, paraguanta que me da un olor Le llaman la cara bollo, todas las niñas como lo oyen Ella solamente dice, que esto es una bebeda, pa 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 Que el problema de tiroides, de los palos, de la olografía Que mala esa tía, no tiene amargada Porque el problema de tiroides, de los palos, de los palos Porque el problema de tiroides, de los palos, de los palos Para entrar en este cubo, necesitas una idea, filosofía y sorteo La que se encargó de cante y lo enseñó, primalamente ha dejado entrar a colompeo Se pedían dos idiomas, además del castellano La mitad no se le entiende, y eso que son de aquí al lado Se pedían huevos de revistas, la de castellano que se brindan Se pedían voces celestiales Aunque cantar sí cantamos Volar entre vidades ¡Vamos, dos, tres, tres! De viaje, vamos de viaje, de viaje, vamos de viaje Vamos de viaje, de viaje, vamos de viaje ¡Vamos a junto! Vamos de viaje, vamos de viaje Tampoco, porque, somos presumidas Y el dominó también, pero ¡Ven! Vamos a los pueblos, y la solemos olvidar Porque la mala de gozando Ponemos siempre atrás Y una comida que otra siempre son lejos más. De viaje, 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 de viaje. Y una comida que otra siempre son lejos más. Cuando llegamos a ti, cuando tengo que actuar, en todos los lados pasa igual. Cuando vamos a cantar, en todas maneras, empieza la niña a vomitar. ¡Au! 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 ¡Qué pelleja! ¡Pareí manchaos ya con trajes! Todas las peletes nos enamoramos, de algún caballero siempre nos pillamos. En el morroyete, después de actuar, la bárbará rey es la que a tu palo va. La felicidad, la jajajaja, que te dio el borbón. ¡Oh! 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 Venga niña por ahí, venga niña por allá, que esto ya va a comenzar, que, 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 que enamorado se va, que ya la va a liar, para la llave. ¡Ti, ti, mira si se contonera, con ese cruce de pierna, que no tiene tanto loco, cuando ella esta sentada en su silla en patarrar! ¡Ti, ti, ti, a pe huele dos patas! Fumando espero al hombre que yo quiero, te va a ser pata, a ti le tanto entero Arturo Fernández y José Luis. Fumando espero al hombre que yo quiero, te va a ser pata, a ti le tanto entero Arturo Fernández y José Luis. Fumando espero al hombre que yo quiero, te va a ser pata, a ti le tanto entero Arturo Fernández y José Luis. Fumando, ahí va, ahí va, no sé por qué ya huele raro, ahí va, ahí va. Fumando espero al hombre que yo quiero, te va a ser pata, a ti le tanto entero Arturo Fernández y José Luis. Fumando espero al hombre que yo quiero, te va a ser pata, a ti le tanto entero Arturo Fernández y José Luis. Hay una rubia que es genial y muy distinta a la de Mar, tú no eres yo. La veo todas las noches de marcha de barba y no sé de dónde viene. Pero eso me da igual, hace tiempo que muero por ella, solo sueño de cuello correrla, a pintarle así las caderas. Pero el hombre, el hombre... ¿Pero el hombre? ¿María? No. ¿Será Sofía? No. ¿Tampoco? Estefanía. ¡No! ¡Esa Es estrella! ¡Mi mala hasta la procrastina! Ha vuelto, la ha perdonado, el otro. ¡Estrella! ¡Estrella! Estrella. ¡Estrella! Estrella, 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 estrella. ¡Qué buena, qué buena, qué buena que está la otra estrella! ¡Qué buena, qué buena, qué buena que está la otra estrella! Aunque la mona se vista de seda con una bolsa de basura, ¡qué bien queda! ¿Dónde vas con la cara espinada? ¿Dónde vas con la cara apretada? ¿Dónde vas con la cara apretada? ¿Qué bien queda? ¿Dónde vas con la cara apretada? ¿Dónde vas con la cara apretada? A ver si no sé, coña amiga, si trae ratones, seguro que chica, seguro que mete la pata, se pega un chocazo, que a mí se nos mata. La tonta está aquí, el público ahí, la tonta aquí. ¡Aplausos! Traigo un musical para ti, mi tierra, traigo un musical para que me quieras. Traigo un musical de ilusiones, no pretende ser de los mejores, traigo un musical, traigo un musical. Con esta pluma te traigo aire fresco, de mi bendito pueblo marmoleo, con mi letrilla quiero refrescarte, como el agüita de mi manantiales. Otro año más para sentirte, otro año más para divertirte, otro año más a tu lado para cantarte. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arco! 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 ¡Venga, venga, que se nos van! ¡Venga! 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 Sí, señor, sí. Yo aquí poco tengo que decir. ¿Y ahora qué digo yo? Y tú también. ¿Por qué? Porque nuestra casa es la tuya. Y lo sabe. Pues... yo qué sé. Montad este tinglao desde septiembre a vosotros. Es lo más grande que hay. Vamos... vamos a muchos sitios. Con el tracheo y botas. Pero actuar esta noche aquí no tiene nombre. No tiene nombre. Lo juro de verdad. No tiene nombre. Y el calor... y el calor que nos da. Y como... el paso doble que hemos cantado. Y sinceramente... cuando se escribió estaba dedicado a vosotros. Porque... Porque es así. Es la sensación que no... ¡Venga! 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 Te hable yo de historia. Buenas noches. Yo cedo muy pocas palabras. Y... ¿Qué le gana por esto? ¡Venga! Bueno, yo... La verdad que... Tengo que darle mucho... Tengo que darle las gracias a esta chirigota porque... Yo vengo de un mundo en el que el carnaval es... Gana premios. Cee mejor que nadie. Cee... Y... Y esta gente me ha demostrado que el carnaval... Hay que disfrutarlo... Y como lo disfrutan ellos... Nunca lo he vivido yo de otra manera. La verdad... Un fuerte aplauso para ellos que lo han hecho genial... Y lo disfrutan... Y creo que lo hacen disfrutar ustedes también. Fuerte aplauso para ellos. Yo la última pues solo de agradecimiento. Gracias principalmente a todos vosotros... Que sois los que nos dais fuerza para seguir otro año más... Y formar como dice este tinglao... Que es muy complicado porque estamos de septiembre... Dándole fuerte... Porque aparte de cantar que estamos fuera... Y bueno... Lo importante ya no es que das cuarto... Ni quinto, ni tercero... Ni... Lo importante es que la gente disfrute... Creo que lo estamos consiguiendo en ese sentido... Se está mejorando poco a poco... Y si quería dar las gracias como digo a todos ustedes... Pero muy principalmente a... A Francisco El Bola... De Marbella... Porque gracias a él... La forma de escribir... Su sello personal... Esta chirigota la hemos sentido muy identificada con él... Y si Dios quiere pues esperemos que esté con nosotros muchos años... Porque... La verdad es que yo no escucho una cosa como... Como escribe este tío... Así que muchas gracias de verdad... Y lo dicho que nos vemos la semana que viene en la calle... A seguir disfrutando... Y muchas gracias a mí a... A nuestro presentador... Que... Que a un crack... Así que... Que a seguir disfrutando... Viva el carnaval de Marmolejo... Y que viva Marmolejo por siempre... ¡Ale! 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 Familia... Esto es todo... Esto es todo... Esto es todo amigos... El año que viene más... Esperamos... a ver a quien gana un jamón en tres minutos eso es un don que muy poca gente tú también has contado unos pocos pero el jamón el jamón se lo han dado a ti pues más mala leche tiene los presentadores que él los presentadores tienen porrillas luego se quedan nada, es todo fachado luego llego a la casa y hasta la niña manda más que yo por eso cuando llego a estas cosas me defogo porque no me pueden pegar delante de la gente diploma, ahí para Nicolás entre amor y eh hoy cuando llega a la casa va a decir niña que gana la jornada eh pero escúchame que te toque en tu casa en tu casa aquí luego, no, reca dale los billetes aquí a Nicolás familia lo dicho que no nos entretenemos más que tendréis que comer, cenar, irse a trabajar mañana y todas las cosas que hacen las personas de bien y decente no nosotros así que un placer como siempre muchas gracias al consejado evidentemente a todos vosotros, a la asociación de carnaval de marmolejos y la semana que viene más al carnaval ya en la calle que es el carnaval de verdad ahí aliar la parda la calle no es tuya, la calle es de estopa rica que no nos vamos nunca a ir y ahora nos han cerrado tío agradecido y emocionado solamente puedo decir gracias ya por venir la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.